y me digan que no es de verdad. Yo sé que ahorita todo se ve fatal y todo está color de hormiga, pero las cosas se van a resolver. Créeme. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes buena estrella, pero sobre todo porque tienes buen corazón. ¿Yo? ¿Qué te hizo daño la cerveza? Al contrario, veo las cosas bien clarito. Tú sabes ver lo bueno que hay en la gente, porque confías en la bondad del mundo y eso la vida te lo va a regresar, vas a ver. Y hasta pudiste ver lo bueno que hay en mí. Imagínate. Todo se va a resolver. ¿Lo ha quedado con el mundo? ¿Lo ha quedado con el mundo? ¿Qué pasa con el madre? No sé, no sé. Lo espero. Lo espero. Mi amor, ¿no se supone que tú estabas en tu cuarto? ¿Estabas dormido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vente. Ya es tarde. Yo me voy a dormir. Permiso. Buenas noches. Arley, Arley, Arley. Ven. Ven. Vente, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué te despertaste? ¿Tú hacías eso con Dave? No entiendo. ¿Por qué te estabas besando con John? Mi amor. Que me haya besado con John no es malo. Porque Dave y yo ya terminamos nuestra relación hace mucho tiempo. ¿Pero por qué? ¿Fue culpa de John? No, 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 no. No fue culpa de John. Fue... no es culpa de nadie, Arley. No es culpa de John, no es culpa de Dave, no es culpa mía, es... Son cosas de adultos, mi amor. Cuando seas grande lo vas a entender. Ahorita no. Dave y yo ya terminamos. ¿Y eso significa que ya no lo voy a volver a ver? Sí, sí lo vas a volver a ver porque yo lo estoy buscando. Y vamos a buscar a tu papá y yo sé que él te ama mucho y tú lo amas mucho a él. Por eso lo estamos buscando, mi vida. Pero tu papá y yo ya lo estamos juntos. ¿Tú me dijiste que lo ibas a buscar? Lo estoy buscando, mi amor. Y yo sé que tu papá te ama mucho. Y cuando lo encontremos, vas a pasar mucho tiempo con él. ¿Sí? ¿Eso quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?